Ahorita veremos Amigos, amigas Vamos a armarlo Amigos, amigas Amigos, amigas Amigos, amigos Y amigas Amigas Ya andamos bien fundidos, raza Porque venimos de grabar como 20 horas a la vera Pero aquí estamos al pie del cañón Listos para hacer su sección Espoileados Que no crean, güey Que todos los días vas a grabar con la misma ropa, Carlos Sí, que no crean Sí, es que grabamos el mismo día todo El rey ya está fundido También mira al pinche cabrón Se ve todo jodido Hay unos streamers que duran 10 horas Mira, la única que viene limpia y bañada es la Ile, güey Ay, pero no más Pobre Ile, güey Está entre dos puercotes apestando a sudor, güey Y ella recién bañada Oye, yo No, no llegué a grabar No llegué a grabar Pero yo Era cultura pop Y yo soy Ah, Teresa Al Stimpy Al Kinchi Castor Cascarrabia Rocco El Tommy Arnold ¿Qué es lo que dice? Ah, no es cierto Nickelodeon A ver, a ver, pero cómo se ve por atrás Cómo se ve por atrás Para ver si se ve chido Dice que mira Así es Racita, bienvenidos a su nueva sección Spoileados Segunda edición Creo que vamos a tocar un tema Y quiero que sea con el que hablamos Mi querido Carlos Porque este tema es muy importante Para toda la gente Que es fan del Señor de los Anillos, güey Como tú Y yo, güey Que no soy fan Y empecé a verla Vi la primera temporada completa De los Anillos del Poder Estoy viendo la segunda Y no sé de qué verga está pasando, güey No sé de qué verga está pasando Pues es que mira Si empiezas a verla Y eres un imbécil Está muy cabrón, güey Pero mira Para la gente que no es imbécil Para empezar Vamos a ubicarnos en el tiempo Los Anillos del Poder, güey Los Anillos del Poder La serie El Señor de los Anillos y los Anillos del Poder Trata o se ambienta en una época Del legendarium De J.R.R. Tolkien Que es muchos, muchos siglos antes De lo que vimos en el Hobbit Y en el Señor de los Anillos Entonces, güey Este... Hay que también observar otra cosa La serie de los Anillos del Poder Amazon No tiene los derechos Sobre el libro del Silmarillion Que es el libro Que cuenta todas estas cosas El Silmarillion Es un libro Que cuenta toda la historia De legendarium Desde el inicio de la creación Hasta los primeros días De la tercera edad Entonces Este libro es el que contiene Todo el lore necesario Para poder armar una serie Como la que están haciendo Amazon Le valió pito, güey Y de todo el mundo la hizo Porque tú Puso sus garras Sobre otros apéndices De Tolkien Que cuentan Esta misma historia Pero son como Pues un hombre lo dice Son apéndices, güey Son como que agregados A la obra original Para explicar ciertas cositas Entonces Por eso no pueden mencionar Ni pueden ubicar En el tiempo Bien algunas cosas, güey Porque no tienen los derechos De toda la obra Que necesitan, güey Ese es el pedo De esa serie Sin embargo Habiendo dicho esto A mí la serie no se me hace mala Al contrario Se me hace chida, güey Se me hace que está Bien producida Que tiene buenas cositas, güey El único pedo Que le veo yo, güey Es que han metido Dos, tres Cositas así cagadillas Que pues la raza Están viendo Y no se incan Están viendo la tempestad Y no se incan, güey Ahorita ¿Cuál es el enemigo Número uno, güey? Ahorita Yo creo en el mundo Cinéfilo Ustedes me dirán ¿Qué opinan? Yo ya tengo la respuesta Y no has acabado la pregunta Mira, ya tienes la respuesta La inclusión forzada La inclusión forzada, ¿no? La cultura woke Ahorita es el enemigo Número uno De las producciones Cinematográficas Y televisivas, ¿no? Del arte en general Del arte en general Entonces, a raíz de eso Esta serie ha cometido Dos, tres errorcillos Por ejemplo Ahí te va uno Que pues voy a hacer Spoiler Así se llama esta madre Spoileados En el último capítulo De los anillos de poder, güey Metieron una escena Que sí Mira, yo soy súper fan Y todo Pero sí me partió Mi madre Porque dije, güey Qué perra necesidad, güey Meten a uno Hace cuenta que se está hablando Un orco Se está hablando Con el líder de los orcos ¿De la primera temporada? Este güey No, de la segunda Ah, ok El capítulo cuatro Hasta ahorita El capítulo cuatro Ajá, el capítulo cuatro Adar, que es el líder De los orcos, güey Se está hablando Con uno de sus capitanes orcos, güey Este güey le dice Como que Oye, no Pues ya no debemos ir Ya no queremos ir a la guerra Ya estamos seguros Aquí en Mordor Y la chingada Este güey le dice No vamos a estar seguros Hasta que no nos aseguremos Que Sauron esté muerto Sí Y este güey le dice Como Ok, no Pues va, güey Tú eres nuestro líder Vamos a hacer lo que tú digas Y se ve por un momento Como llega una mujer orco Con un bebé orco, güey Sí, güey Y este güey Lo abraza Y como que se ve todo preocupadillo De que mi familia Y la chingada Güey Nunca, güey Jamás, güey O sea Se había mencionado En ningún puto lado Que los orcos tuvieran familia, güey O sea Está Está Eso está de la verga, güey Está como Con su tarjeta de infonavit Sí, güey Sí, sí O sea Con su pinche Todito card, güey Y así, güey O sea Se ve muy forzado Muy forzado ese pedo O sea Como que el orco Tiene miedo de ir a la guerra Porque le Ay, es mi familia No mames, güey Los orcos se supone que son seres Este Pútridos, güey Este Seres súper malévolos Que salen de la tierra Y de la prevención de morgo Del señor oscuro Y ahora resulta que tienen familia, güey O sea Eso Y sale la tierra asustada la orca, güey Sí Y luego lo peor de Lo peor de todo es que Lo peor de todo es que Trae un bebecito orco, güey Sí, sí, sí Un bebecito O sea No mames, güey Eso es Entonces, mira Si le quitas esas cositas Sería una muy buena serie Pero le meten esas madres Y luego otra cosa también La pinche Galadriel, güey Ay, güey Es una pinche vieja insoportable, güey Inmamable, güey Inmamable Inmamable Entonces eso también Le están metiendo una personalidad ahí Que yo no entiendo Qué perra necesidad En meterle esa personalidad Mandona Pinche Hágase lo que yo quiero hacer Y si no chinguen a su madre todos O sea Está Eso pedo está de la verga, güey O sea Como que están confundiendo El darle protagonismo femenino, güey A un personaje femenino de la serie Lo están confundiendo Con hacerla ver como Feminista Que la pinche Ajá No, no Ni siquiera tanto eso, güey Ni siquiera tanto eso Como hombre Ajá Sí, o sea Le quieren dar una personalidad, güey Que no le va al personaje, güey Entonces Lo mismo Eso hace que Que agarre un tono Pues que no está chido Que no le queda al personaje Y que te caga Que te pinche hace Pues sí Que te Castroso Castroso Así literal Castroso Entonces Esos son los puntos bajos Que yo le daría a la serie Los puntos buenos ¿Cuáles son, güey? Caracterizaron a algunos personajes Muy bien Metieron a un Ent A un Los Ents son estos Seres Que son árboles Pues vivientes prácticamente Lo metieron a uno Se me hizo bien, güey Metieron a Tom Bombadil Tom Bombadil Es un personaje Este De Lore Que prácticamente Pues se teoriza mucho Porque nunca J.R.R. Tolkien Nunca lo dejó muy claro Güey Si era Un este Si era Dios O no era Dios O sea La manifestación de Dios En el universo, güey Se hace cuenta Que este personaje Es como un Le llaman ermitaño, güey En la serie En el libro Pues es un Él se autodefine Como el ser más viejo Que existe en la tierra Él de hecho Se me hizo muy padre Que le metieron Unos diálogos en la serie Que son directos Sacados de las obras De Tolkien, güey Literalmente el güey Dice Yo estuve aquí Desde antes de la primera lluvia Yo vine a hacer a los árboles Yo soy el más antiguo Pero el güey Nunca se define como Dios Ni nada Nomás está ahí, güey ¿Sabes cómo? Y él no interfiere Con los asuntos De los hombres Ni del mundo en general Nomás está ahí Como atestiguando las cosas, güey Entonces me hizo Chido eso Que lo meten O sea La serie, güey Está bien, güey Pero no termina de tronar, güey O sea El pedo aquí Es que la producción Se estaba esperando O esperaban La apuesta era Que tronara como un Game of Thrones, güey Sí O sea Y la realidad es que no lo ha hecho Es lo mismo que le está pasando A la Casa del Dragón, güey La Casa del Dragón No ha tronado como trono Game of Thrones Ni de pedo, güey Y más con lo que nos hicieron En la última temporada Que yo creo que aquí Todos la hemos visto ¿Sí viste la última temporada De La Casa del Dragón? No la ha visto Eileen Ni tampoco Ray Bueno Bueno Nosotros Tú sí la viste Apenas ya se empezó Tú viste que nos metieron ahí Un pinche pedo muy Pues güey Y la temporada no pasa nada ¿Y Game of Thrones? O sea Literal es otra Es otro preview De la guerra que viene, güey O sea, ya nos aventaron Dos temporadas completas Y si te das cuenta Todo esto Bueno A ver Y tú estás aquí Tú eres mujer ¿Cierto? Entonces vamos a Quiero que tú me Al parecer Al parecer Al parecer Aunque sea físicamente lo eres ¿Tú eres científico? Tengo algo de científico Ya no se sabe Yo también tengo algo de científico Es sabio, es sabio Este güey Bueno, te identificas como mujer ¿Verdad? Entonces Hay este movimiento Tan cabrón Y yo sé que a lo mejor Me voy a No lo digo en mal plan ¿Sale? Es lo primero que quiero decir Hay un movimiento Tan cabrón Con directores O directoras Que quieren hacer Que los protagonistas Femeninos Sean De más de Como encajosos Como jodones Y un buen ejemplo Es el de Galadriel Que ella O sea, es así, güey No sé si así era También en los libros Pero en este Es una vieja mandona Jodona, güey Que siempre la caga, güey Pero tiene la razón, güey Y todo el mundo Se la pela, ¿verdad? Así la hacen ver a ella Después, güey ¿Qué pasó con la película? Con la serie también De The Acolyte De Star Wars Lo mismo pasó, güey ¿Qué decía la pinche directora? Al fin le voy a dar un producto Donde una mujer sea protagonista Güey, la última saga Toda la saga completa De Star Wars La última Fue una mujer, güey La protagonista Y uno tuvo que andar ahí Diciendo Güey, yo soy mujer Y soy una verga, güey Como las pinches morritas Estas que tenían que decirlo Güey, The Acolyte O sea Yo creo que todo este movimiento De inclusión forzada Del feminismo Feminismo Está chingando las películas O sea Es lo que yo creo La neta Yo creo que hay películas Como la de Barbie Que se tratan de eso, güey Y se acabó ¿Verdad? No pasa más Barbie es Barbie Y se trata de eso la película Pero hay películas, güey Donde, güey El protagonista es un hombre, güey ¿Por qué Pitos Quiere hacer que su compañera mujer Sea la protagonista? ¿O por qué Pitos Quiere hacer que el lore completo De una serie O de un mundo cambie ¿Por qué quieres darle Un protagonista a una mujer? Yo creo Que viene desde la ignorancia De creer Que saben ¿Qué es el feminismo? El feminismo No es la versión No es la versión Femenina del machismo Eso que acabas de describir Es lo que hace un hombre No todos Pero ¿Cómo son los hombres? O sea El rol de un hombre Protagonista Exactamente lo que dijiste Todos me la pelan Hago lo que yo quiera Soy encajoso A lo mejor En la perspectiva De ah, pues es un güey No te cae como encajoso Pero como quieren Forzar Ese tipo de carácter En una mujer Ya no te cae El feminismo No es la versión Femenina del machismo Es otra cosa La energía femenina Fuerte No quiere decir Que te haga ser Como un hombre Y creo que desde ahí La están cagando en todo Y también creo que En el Señor de los Anillos Ya teníamos una probada De lo que era Un buen Personaje Femenino Alejado al canon Que se cree Que es Lo femenino Que es esta La que le dan la madre Al rey brujo Sí, Ewin Ewin, sí También Recalcar Y creo que Eso también es de Iliana De que El feminismo No es Meter personajes femeninos O negros En las películas Porque la gente Piensa que eso es Efectivamente Efectivamente los negros No tienen nada que ver aquí Ray No Tienen nada que ver Con el feminismo Güey Los morenos Los morenos No, es que sí Es que sí Güey Porque la raza Que yo veo Con todo respeto Para todos los que piensen así Pero a mí se me hace Como una reedición De las abuelitas Que decían Ay, esa vieja encuerada Que sale en la tele ¿Por qué la ponen ahí? Ahora son estos güeyes Que dicen Ay, ¿por qué ponen Moreno a ese personaje? ¿Por qué ponen Mujer a ese personaje? Ahí, güey Entonces Yo lo veo así Yo lo veo así Al final de cuentas Son películas Y si tú no las vas a ver No van a tener éxito Y no van a pegar Pero ¿por qué pegan? Porque es la voz del nuevo Pero yo siento, güey Que ya No están pegando Como deberían pegar Las películas Porque Mucho del público Más conservador Que nunca se manifestaba Este De que quiero Que pase esto O aquello En el contenido Que consumo En el producto que consumo Ya está empezando a decir Güey Esto es una mierda Esto es una mierda ¿Por qué están metiendo Tanta mamada? Ahorita lo platicábamos En el podcast Con lo de Blancanieves, güey Otra vez, güey Pinche Inclusión forzada De gente De una etnia Que no tiene nada Que ser ahí Porque, güey Estás afectando Al material original Que no tiene nada De malo, güey El problema es Que los exhibes, güey A esos A esos actores O sea ¿Qué puta necesidad Hay de cambiar El material original, güey? De ciertas cosas, güey Para cumplir Con las cuotas, güey ¿Qué puta necesidad Hay de hacer eso, güey? Hay, por ejemplo Mira, ahí te va un caso Que, por ejemplo Con el que yo sí estoy de acuerdo Porque, pues, o sea Ahí sí más bien Es una construcción De lo que hicieron De la adaptación De los noventas Las de la sirenita Por ejemplo La sirenita, güey Chingo de raza Empezó de que Nomás salió el primer trailer La morra La morra La morra es de raza negra La cigrenita La cinegrita Esa morra es de raza negra Ella no puede ser la protagonista Porque Ariel es así, así, así Güey, Ariel es una puta sirena, güey Es un personaje Es un personaje mitológico ¿Quién vergas va a saber cómo es, güey? O sea, y Ariel, güey Este, en la película de Disney De los noventas Que fue un éxito, güey Este, pues, la pintaron Pelirroja Bla, bla, bla De Tess Blanca Pero, güey En ningún puto lado De la obra original De la sirenita Menciona que Ariel Es una mujer blanca Que le chingan Nada más dice que es una sirena, güey Entonces, ¿de qué verga se quejan? Entonces, también Por de los dos lados Hay esta cosa que está mal, güey O sea, la gente que se queja por quejarse Y la gente que quiere incluir por incluir, güey De los dos lados está mal, güey Porque en el caso de la sirenita Pues no tiene nada de malo Que esta actriz Se fuera negra, blanca, asiática, güey O sea, quien fuera Es una sirena, güey Es un ser mitológico Que lo interprete Y que lo adapten como quieran Pero, ahí te va otra, por ejemplo Imagínate que hubieran puesto Una mujer caucasica Será Mulán, güey Pues hubiera estado de la verga, güey O que hubiera sido negro O que hubiera sido lo que sea No hay ninguna necesidad De afectar O cambiar el material original Con tal de meter algo a huevo, güey Y ahí apunto yo Ahí por más que pusieron a Mulán, China Y a todo ubicado en China, güey Esta culera la película, güey Al final de cuentas es eso, ¿no? Es lo que yo pienso Es un producto de entretenimiento Al final de cuentas es un producto No es Depende de ti Si dejas que eso se convierta En propaganda ¿Por qué? Yo te lo digo desde mi experiencia Yo cuando era niño En la hora pico Veías a los gays representados Como algo que te burlabas, güey El de no soy niña No soy niña ¿Y para nosotros es divertido burlarse de un homosexual? Pues para usted, mijo Para nosotros no, eh Para nosotros no Me la rebotaste, güey Me la rebotaste Me la rebotaste A lo que yo me refiero Es para los de mi generación Parece divertido Pero para mí no lo es Ah, sí, sí Eran bien retrógradas Exacto Pero ¿por qué, güey? ¿Por qué? Porque permitieron Que eso se volviera propaganda Y si tú permites Que ciertas cosas Que están sucediendo ahorita Se vuelvan propaganda Para ti Y para tus hijos Eso depende de ti Y depende de ti Qué valores le quieres inculcar Tú a tus hijos Pero si te vas a poner a decir Que una película Es la causante No, güey Lo causante es Los valores que inculcas tú a tu niño ¿Sí o no? Pienso yo, ¿verdad? Sí Ando pedo Disculpenme Otra vez Eso pienso yo Ahora, otra cosa, güey Algo que sí me parece muy forzadote E innecesario Es que le hayan dado Familia a un orco, güey Porque literal En El Señor de los Anillos Todo el lore te explica De que nacen del barro, güey No, y que nacen literalmente De la prevención De Morgoth Hacia otras razas Y la verdad Son elfos, literal Bueno, pues de hecho Eso es una cosa Que se me hace chido Banda de la serie Es que se me hizo perro Que meten a este personaje Agar Que es el líder De estos orcos Que este güey se ve como O él da a entender Que él es de estos primeros elfos Corrompidos por Morgoth En la primera edad, güey Y se ve claramente Como el güey Tiene una cara élfica, güey Pero toda como perturbada Desmadrada Desmadrada Y se da a entender Y se me hizo chido Porque J.R.R.Talkin Deja muy claro En sus textos Que los orcos Son producto De la perversión De Morgoth Sobre formas de vida Que crea Iluatar Que es Dios Este Porque Morgoth Melkor Morgoth no puede crear vida Solamente corrompe Otros seres, güey Y se me hizo perro Que en la serie Ponen a este personaje Que es inventado totalmente Es un personaje inventado Para la serie Pero se me hizo perro Que lo ponen Para personificar Esa perversión Que hace el señor oscuro Oye, Carlos Y quién O sea ¿Quién es este ser, güey? Es Gandalf, ¿verdad? El güey Que va con Con esta Hobbit, güey ¿O quién es, güey? Es el que va con estos Ahí te va Es que este güey El extraño Le llaman en la serie Tenemos un episodio De Explica Lore De que explica Lore Este güey Es otro de los puntos bajos Que las que la gente Porque menos no más se chafa Pero que la gente Considera que está mal Es que están desubicando Totalmente El origen de este personaje Que la gente quiere Porque en la serie Realmente no lo han dicho, güey En la serie no han dicho Que sea Gandalf No lo han dicho La gente lo está asumiendo, güey En la serie solamente dicen Que es un Easter O Eastery En la serie O en Bueno, más bien En el libro En el contenido En el producto original Los Easterys Son estos seres angelicales Que decide Los Valar Que son como que Los semidioses De la Tierra Media Deciden mandar A los Easterys A la Tierra Media, güey A ayudar A los pueblos libres En su lucha contra Sauron, güey Pero lo hacen Mucho tiempo después De los acontecimientos Que está narrando esta serie, güey Está desubicado en el tiempo Ese es el pedo, güey Entonces Están como queriendo Narrar el origen De los Easterys, güey Pero Como es que Todo el pedo radica En que no tienen Los derechos Del material original Entonces están haciendo Lo que pueden Con lo que tienen, güey A mí no se me hace chafa Porque es una buena forma Se me hace padre En la primera temporada Cómo llega En forma de meteorito El vato calle La chingada Se me hace chido, güey Porque realmente Tolkien no expresa Cómo llegan, güey O sea Él nomás dice Llegaron los magos, güey Enviados por los Valar Desde Valinor, güey Desde Valinor Es como este Como este cielo Este jardín del Edén Pues no tanto No tanto el cielo Es como el jardín del Edén Porque sí está Dentro del mundo Pero no puedes acceder a él Solo los elfos Pueden llegar a Valinor, güey Entonces Este Se me hace chido Cómo plantean Este Este tema De cómo Se originan los Easterys Pero está obviamente Se desvía Del material original Un poco Porque no tienen los derechos Volvemos a lo mismo, güey Este güey A ver La gente está asumiendo Que es Gandalf No lo han dicho En la serie Solo dicen que es un Easter, güey Y este Supuestamente, güey Van a O sea Lo van a nombrar Como Gandalf O sea Lo que yo leí Es que van a A utilizar como que El vocablo Gandalf, güey Para darle como un significado Así Que tiene un nombre Al nombre La realidad es que Gandalf Ha tenido a lo largo De la historia de la Tierra Me dan muchos nombres, güey Le dicen Mithrandir Le dicen Gandalf Le dicen Este Olorín Le dicen O sea Tiene muchos nombres A lo largo de su historia Porque Gandalf ha habido Muchísimo tiempo En la Tierra Media, güey Entonces Yo siento que es a lo que Le están apostando Decir como que Ah Es que en nuestra versión En nuestra adaptación Gandalf llegó desde Hace mucho tiempo Previo a lo que dicen Los libros Y entonces Pues vamos a adaptarlo Oye Entonces esta serie No es canónica Pues es que Podría decirse que no, güey O sea Lo que está contando Es canónico Porque O sea La forma La Este La forja De los anillos De poder Es totalmente Canónica, güey Está en los libros, güey Este Pero La forma de contarlo Está siendo Es que mira El pedo también es este, güey Todos los acontecimientos Que está intentando Enrar esta serie, güey Transcurren en el En A lo largo de miles de años, güey Y aquí pues obviamente Al ser una serie Pues lo tienen que condensar, güey Tienen que condensar Los acontecimientos Lo más que puedan Y están metiendo Mira, por ejemplo Simplemente, güey Lo de la historia De Númenor Eso ocurre mucho tiempo Después de la forja De los anillos, güey Mucho, mucho tiempo Después, güey Entonces Aquí lo están metiendo Como si estuviera sucediendo Al mismo tiempo Al mismo tiempo Como si estuvieran Si fueran eventos Este ¿Cómo se llama? Que temporalmente Están en la misma Consecutiva Y no Pues entiende Que al ser una adaptación De un libro Que te cuenta cosas En el transcurso De un chingo de años, güey Pues tienen que condensarlo, ¿no? Güey Entonces ese también es el pedo Es lo que a mí No me gusta que la gente La critique Por ser un producto No fiel al canon Y que JTR Estaría revolcándose En su tumba Y la chingada Güey Están haciendo con lo que pueden Con lo que tienen Y lo que deberían valorar Raza Es que la critica Es que tenemos Una entrada más A la Tierra Media Siempre es bueno Volver a la Tierra Media Es un gran lugar Donde estar, güey Es un gran lugar Es un gran lugar Donde estar Entonces, qué chido Que tenemos esta oportunidad De hecho, ya se viene Ya se viene, güey Para que no se les vaya a ir el pedo, banda Ya viene en diciembre El estreno De La Guerra de los Rohirrim, güey Que va a ser una película Animada Enánime, güey Enánime, güey Enánime Es una animación Formato anime Que se ve bien verga Ya está el tráiler, güey Y se ve perrotota Y se trata Es 200 años antes De los acontecimientos Del Señor de los Anillos, güey Narra las guerras Que tuvieron los Rohirrim, güey De Helm, mano de hierro Que es el En las películas Bueno, y en los libros El abismo de Helm Se llama así Por Helm, mano de hierro Que fue el primer rey De Rohan, güey Entonces Va a tratarse De todo ese cagadero Y se ve muy perra La pinche película, güey Se va a estrenar en diciembre No se la pierdo Oye, güey Ya estamos espantando A la señorita, güey No, pero Este Aquí, ¿por qué no Les quisieron dar los derechos, güey? Porque Hay una empresa Multimillonaria Que no pudo comprarlo Hay una Empresa Que se llama Tolkien State O Pues es el El heredero De De todos los Los derechos De todo el material De JTRR Y pues prácticamente Creo que Christopher Tolkien El hijo es el El presidente de esta madre Y no se los quisieron vender Muy bien Bien ahí Christopher No, no te creas No, si se los hubiera dado Hubiera estado perro, güey No, no, no sé Si no le habrán llegado Al precio O si estos güey Dijeron No hay necesidad De comprarlo Nosotros nos lo pegamos Con los apéndices O sea, no Realmente La historia de fondo De por qué no los tienen No la sé, güey Pero El por qué es La Tolkien State Que es esta empresa Que te digo Que tiene todo el contenido No le vendió los derechos Pues tal vez No les caía Amazon, güey A lo mejor Tal vez quieren A una mente fresca y joven Como cuando Peter Jackson Como cuando Peter Jackson Puede ser Que se le ve la pasión Sí, ahí realmente No sé por qué, güey Pero pues es ese pedo Que no tienen los derechos Pues bueno Ya asustamos a la señorita Cerramos tierra media De poder La calificas a como va Con un qué Pues mira Le doy Como va hasta ahorita Incluyendo la uno Y lo que va de la dos Le doy tres raíces de cinco Tres raíces Tres de cinco Tres inclusiones forzadas De cinco Tres raíces de cinco Para que salga Van a salir Van a salir aquí Tres caritas de rayos Tiene tres raíces Le doy tres raíces Ok, ok Un disclaimer No soy progre Pero tampoco soy conservador, güey Yo mientras la historia Este perra, güey Que sean del color Que quieran, güey Anda queriendo Corregir todas las Anda queriendo Corregir todas las mamadas Que dijo ahorita No, no, no Es que luego la gente Va a pensar que soy progre, güey Pero no Está bien, está bien Para mí no existe nada, güey Todo sabe Mira, mi rey Todo nuestro día Se sabe que tú eres El ser más puro Que hay en la existencia En la tierra media Oiga En la tierra media Yo quisiera que Que Iliana nos platicara Sobre su hermosa Camisa que trae hoy puesta Que se la quite Para verla bien Sí No me llegan al precio Ay, ¿no eres de las de 3.99? Soy de las de 1.500 Ando buscando mi café Eh, pues no sé Supongo que es una sudadera De la mejor época De la historia de Nickelodeon Ah, bueno La neta sí No sé si atrás trae algo Oiga, ¿no han visto unos...? Acabo de desconectarme Espérate ¿Desconectaste? Errores técnicos ¿No han visto unas imágenes De que el día de hoy Tommy cumpliría como 34 años? ¿No has visto tú, Carlos? Y sale una foto de Tommy El dibujo de Tommy Pero ya viejo, güey Ya viejo Después que Hugo, güey Tuvo a Tommy, güey Cuando tenía 28, güey Sí Fíjate Ya más De que estos güeyes Estaban bien jodidos Haciendo así papilla En la cocina A las 3 de la mañana Y tenían 30 años Oye, no Pues de hecho Está perrote que Era puro clásico Sí Está perrote que Este que Ah, güey Está perrote que El meme este De los amigos de Hugo Y toda la bandita En la alberca Y dice De morrito los veía Bien jodidos Y ahora son mis compas Ya nos alcanzó el tiempo No, ahorita Bien que dice Bien dice Ile, güey Que trae Trae la playera O la Su Su Sudaderita Su soccercito Este Es de la mejor época De Nickelodeon Hay otro meme, güey Que dice Este Hugo, ¿por qué estás A las 3 de la mañana Haciendo un pudi? No, porque perdí El control de mi vida Porque perdí el control de mi vida Hay uno que dice Ray, ¿por qué estás editando A las 3 de la mañana? Porque perdí el control de mi vida No, no Oye, Ile Y esas caricaturas Todas esas Las que trae Ile Ahí estampadas En su playera Este Eran Totalmente Que no existía todavía La cultura woke Y no tenía necesidad De incluir nada Ni de hacer nada Más que ser graciosas, güey Y contar buenos chistes De humor Negro O no fuera negro, güey Este Humor Estamos hablando del humor El color que sea Se ven los ojos Se prenden los ojos Es el Ray Trigger Oye, güey ¿Quién dijo negro? Alguien dijo negro Incluía Por querer ser acá neutral Acabé siendo el más racista, güey Oye, pero Por ejemplo, güey Ustedes imagínense Banda Ustedes se imaginan Hoy en día Una caricatura como René Stimpy Que pudiera ver el aire No, mami Dígalo, dígalo Coméntenlo Coméntenlo ¿Se acuerdan de Monstruos? Sí, Monstruos de a de veras Y de René Stimpy Sí ¿Cuál creen que estaba más Grot? Funable Funable, ajá Sería la palabra René Stimpy, ¿no? Mil veces Es que Monstruos Oye, Monstruos también Tiene unas cosas bien extrañas No, no, no Pero René Stimpy No mames, güey El guato se metía Cuando la morra estaba bañando, güey Un chingo de cochina Güey, también en Monstruos Este chiquitín que trae aquí Ese güey también Hay pinches episodios En los que se mete abajo De las faldas de las morras, güey Y mamás, así va El de los ojos también También el de los ojos El de los ojos No pone los pinches ojillos así Para ver a una morra Bañándose también Mamás, así, güey No me acuerdo de eso, güey El de que tiene El pinche pelo De los axilotos Ese güey tan perrote El diseño de ese personaje Tan solo Phil y Lily De los Rugrats, güey También, sí, sí O sea, no, pero de esas dos Siempre habían mamado Las dos estaban Súper fundables Pero René Stimpy Sí, estaba pasada de verlo Sí Eso sí estaba pasada Es que estaba más grotesco, ¿no? Sí O sea, como que la animación El dibujo estaba más grotesco Más sucio Oye, ¿Has visto últimamente Alguna película Que te haya gustado En el cine En el Netflix En el Hub En algún lado En el Hub En el Hub Este, no, amigos Me la he pasado chambeando Tampoco me hables así, güey Vieja Eh, ¿Cuál fue la última que vi? Ah, güey Se van a burlar de mí Intensamente 2 Uf Ah, está buena Peliculón Pues porque ya Porque ya tiene mucho que salió Peliculón ¿La viste en el cine? Sí, la vi en el cine Fue, revivió Revivió Pixar, eh Intensamente 2 Déjenme decirles Que era como un proyecto Que iba como casi a ciegas Y gracias a que Tuvo muy buena taquilla Se animaron ya otra vez A meterle más producción A todo lo de Pixar Ya vamos a tener Los Increíbles 3 Vamos a tener Toy Story 5 Y... Eso está pasando ya Yo creo que ya quemaron Toy Story, ¿no? Ya, qué necesidad Sí Inclusive este... ¿Cómo se llama este güey El que hizo ¿Diría Ray? ¿Pero salen negros? No Woody es negro ¿Cómo? ¿Cómo? Hay una serpiente En mi boca En mi boca Sí Ya Oye, pinche Ray ¿Cómo se llama El... 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 Bastardo sin Gloria Güey El... Director Eh... ¿Cuentín Tarantino? A Tarantino dijo En una entrevista Dijo Toy Story 5 Dijo Para mí Toy Story Se terminó en la 2 Güey Y dice Lo demás es pura mierda Lo que han sacado Disney Es pura mierda No, no Pero no dice la 2 La 3 En la 3 El güey dice claramente Que para él La trilogía perfecta Es la trilogía De Toy Story Hasta la 3 Y ya dice que la 4 Y la 5 son O sea, pues no mames La 4 es basura La 4 no está mala, güey A mí se me hizo una buena película Está entretenida No, no está malísima Está entretenida, güey Está buena Está bien hecha Es la de Forky Es la de Forky Pero ya el pedo Lo que lo hace mala No es la película en sí misma Es que ya está de más Ese es el pedo Que traes y revives a personajes Los traes de vuelta Que ya habían tenido un final Súper bonito Y súper épico Todos, güey O sea, qué necesidad había De traerlos de vuelta, güey Exacto Ese es el pedo O sea, siempre se agradece Traer a personajes Que uno adora Y que Que los Es el dinero Ajá, pero se agradece Es el verdadero problema Porque dices Ay, güey Voy a volver a ver a Por ejemplo, yo, güey De mi infancia, güey No mames, güey Toy Story Pues, puta, güey Es una pieza importantísima, güey Porque es una Gran, gran película, güey Se agradece que los traigan de vuelta Pero O sea, siento que hay otras formas, güey O sea, a lo mejor que Que le hubieran dado unas Unas Así como, por ejemplo Monster Sink Monster Sink Ya ves que salió la 1 Salió la de University Que es como una precuela Y luego después Sacaron una serie, güey Una serie con los personajes Aunque ya Ya Mike y Sully Son los presidentes de la compañía Y todo el pedo Como para dar un poquito más de De historia De historia, ¿no? Coherente Ajá, pero eso se me hace bien A lo mejor pudieran haber hecho eso Sacar una serie de Estos güeyes que hacen ahí en la casa De Bonnie, güey Y todo el pedo Pero ya para qué sacas todo 3 Mira O sea, fíjate Ahí te va Quien en toda la saga Hasta la 3 El pinche Este El Todo El sentido de la vida de Woody Es Tener que acompañar a un niño, ¿no? O sea, que la vida de un juguete No tiene sentido Si no vives con un niño Y todo el pedo Incluso Lo defienden la 2 a capa y espada De que, güey No me voy a ir a un museo Porque, güey Yo La vida de un juguete No tiene sentido Sino el amor de un niño Y todo Y en la 4 Le vale vergota Y a eso, güey Ya dice a la verga, güey Yo me voy a ir a cotorrear Acá a la feria, güey Y me voy a cotorrear Con los juguetes perdidos, güey O sea, su pinche Su mindset más cabrón De toda su vida Lo manda a chingar a su madre Dice a la verga, Bonnie Que chinga a su madre, Bonnie Yo me voy a ir Bueno, no tan culero, no Bonnie, te amo Es una niña muy bonita, güey Bueno, este O sea, dice a la verga Ya, yo me voy a ir Con la banda a cotorrear Me voy a ir a putear Con esta pinche Pastorecita, güey Y a chingar a su madre, güey O sea Y manda a la verga Todo su ¿Están de acuerdo Que manda a la verga Su pinche creencia Más sagrada? Su creencia más sagrada Su porqué de vida Su porqué de vida O sea, dice Que estuvo defendiéndola Que al pobrecito Del pinche Oloroso Pitlo Mandan a chingar a su madre Por esa creencia, güey O sea, en todo caso Si esto pasa en la 4 Entonces el Oloroso Pit Tenía todo el derecho A irse al puto museo, güey Claro, güey A vivir en el puto museo Y le quitan esa oportunidad, güey En cambio el güey en la 4 Decide, dice a la verga Yo me voy a ir a cotorrear A la calle O sea Oye, güey, pero ¿Qué hablábamos la otra vez? Siempre hay un momento En la vida de un amigo Donde llega una morra, güey No Lo perviertes De eso dice que se trata La de Toy Story 4 Se enamoró, sí, sí No, no se crean No se crean Pero, güey O sea, ya meterle ahí No, no ¿Sabes qué hubiera estado chido, güey? A ver si alguien se acuerda Había una serie Pero de voz Oh, buenísima Contra Sor Hey Sí, pero del puro lore De voz Se hubieran sacado Su serie de voz Su serie de De Woody De Woody Ah, pues Con sus lores Siento que pudieron haber hecho Varias cosillas, güey Sí Porque, por ejemplo Es que también, mira A lo mejor están sacando Estas películas nuevas Con la 4 y la 5 Porque Bueno, a ver Ahí te hago una pregunta Ya ves que salió la película De Lightyear De Pixar Ah, que era el lore De Buzz Lightyear Que es el lore de Buzz ¿Esa es antes o después De Toy Story 4? Después ¿De qué la sacan? Así que sale Fue después Fue de las Despuésitas Que sacaron Después de Que se terminó Bueno, se terminó La pandemia Ok, pero si es después De Toy Story 4 Sí, es después Ok, ok, ok Es que O sea Esa A mí se me hace Que fue un experimento Agradable, güey No salió Otra vez Porque metieron Unas mamadas ahí Que no debieron haber metido Pero Este No se me hace Muy mal el experimento A mí se me hace De hecho Se me hace bien perro Que la película inicia Diciéndote En 1995 Un niño compró Una figura de acción Buzz Lightyear La chingada Este Porque fue a ver una película Esta es la película Que vio Y se me hace perro eso Se me hace una muy buena idea Que es la película Que Andy vio en el cine En 1995 Y por la cual Quiso comprar un Buzz Lightyear Eso se me hace bien perro Ya la película Pues ahí Trae cosillas que Pues La volvieron a cagar Con su inclusión Y mamadas Pero Y pero la historia También está de la ver La historia se me hace chida, güey La neta a mí se me hace perra Y luego está perrote Que trae sus momentillos Así donde Reviven la nostalgia Bien cabrón De que Ya ves que El Buzz llega Al planeta este, güey Y se baja Y dice el mismito La mismita línea de diálogo Que dice cuando llega Al cuarto de Andy, güey Ya ves que dice Como de la que Este que dice El suelo parece algo Inestable No sé si el aire respirable Y la chingada Se avienta la misma línea, güey Cuando llega al planeta este De De donde posten la película, güey Entonces eso se me O sea, no se me hace mala película Se me hace regular Pudieron haber hecho Algo mucho más chido, güey Con esa movie La neta No, tú Tú vas a decir Ah, perdón Pues entonces Se avecinan nuevos estrenos Hablando también, güey De cosas que deberían De haber permanecido Cerradas Me gustaría que Me dijeran ustedes Qué piensan De la película De Beetlejuice 2 Ah, pues mira Yo no la he visto No la he visto No, pero ¿Qué sentiste Cuando la viste? O tú también Anunciado ¿Sí has visto Beetlejuice 1? Sí Muy buen baile Ah, perdón No tenía el micrófono Digo que sí Solo vi No sé No sé Porque es la necesidad En general De los remakes Sí Para modernizarlos O Este Porque ya no se nos ocurren Historias nuevas O No sé No sé la verdad Por ejemplo Hay unos que agradezco Dune Que la primera Este Película La verdad está bien Culera Pero las nuevas Me gustan mucho Me gusta mucho la historia Obviamente Entiendes que por El avance De la tecnología Pues ya Tienen Muchas más herramientas Para hacer una película Con Este tipo De escenografías Y con Para Explicarte bien La historia Y que se vea Chingón Y la música O sea La verdad es que Las películas A mí me gustaron Mucho Una película No porque sea vieja Y tenga efectos viejos No significa que No sea buena Porque al otro día Hablábamos por ejemplo Si Dune 1 La primera Definitivamente No es muy buena Que digamos No Este Pero hay películas Viejitas que a pesar Del paso del tiempo Sus efectos especiales Y tú sabes Si la estás viendo Y te das cuenta Que se ven Ya medios chafones Pero es por el paso Natural del tiempo Pero por ejemplo Ya lo dijimos aquí El otro día Superman 1 Wey Ya se ven Jodidones los efectos Ya se ve Pues una película Desde los 70's Pero es una muy buena película Es una gran película La historia La sostiene Pero es parte de la magia ¿No? Como decir Wey hicieron algo Así como dices tú Con lo que tenían Pero por ejemplo Dune Incluso su director Dice que es la Bueno Según sé Que es la película Que menos le gustó grabar En su La viejita Sí La viejita Y de hecho Por ejemplo Hablando de los efectos Una de las gracias O de las cosas Más chidas Más chidas que tiene Beetlejuice La original Es que los efectos Están hechos Intencionalmente Caricaturizados Caricaturizados O sea La idea Son efectos prácticos Sí Y la idea Era que se viera La plastilina En esta también Presumen de que Es una película Que tiene Los efectos prácticos Y que se usó Muy poco CGI Para poderla hacer También De eso De eso se jactan Digo No le hemos ido A ver ninguno De los cuatro Y espero Tengan ustedes Oportunidad de verla Esta semana Yo también Ahorita nos vamos Vamos a ir a verla Porque Dicen que está Muy chida Que está muy buena La película Eso dicen Esa no es remake Esa es una secuela Una secuela directa Bueno pues no Pues sí directa Pero se supone Que pasan todos estos años O sea Se supone porque Pero pudo Pudo no haber habido Otro Beetlejuice Si no pasaba nada ¿Verdad? No, exacto No pasaba nada Pero es que es ahí Lo que entra Lo que dice Ileana Que es que ya no se nos están Acurriendo nuevas historias O bueno no a nosotros A nosotros nos vale ver A los cineastas Al Hollywood Pues O sea ya no se le están Acurriendo nuevas historias Porque pues estás trayendo Un personaje Sí, muy querido Noventero Pero pues güey O sea ¿Que era necesaria? ¿Había gente pidiéndola? No Pues no No lo había No, la realidad es que no Yo vi unas cuantas críticas Y la que más me llamó la atención Decía como que Está bien hecha Están chidos los personajes Pero No logran desarrollarlos todos Como a los que valen la pena Y le dan atención A cosas que no Pero Hay que verla Para echar nuestra propia crítica Claro Y Tim Burton No es muy bueno O sea yo no dudo De que sí haya estado Y esté chida La neta A mí Tim Burton A mí Tim Burton ¿Sabes con qué película Me ganó mi rey? Neta que yo La vi de morrito Esa película Y sí dije Güey Qué pedo con este cabrón Con la de Edward Manos de tijera Buenísima Güey Qué pedo con esa película Está bien verga Está bien bizarra Si la ves Yo sí lloro Está bien bizarra Pero tiene un pensaje Bien bonito Güey Neta No güey O sea Ojalá no le hagan remake Justo eso iba ¿Alguien está pidiendo Un remake de esa madre? Nadie Una segunda parte Nadie Y ahorita vamos con el cuervo ¿Cuánto tiempo crees que ¿Cuánto tiempo crees que pase Para que hagan un remake de esa madre? No mames Te apuesto que ya hay Un pinche imbécil En Hollywood Frotándose las manos Güey Yo me quiero enmarranear Sí Diciendo Güey Edward sí surjan todos ¿Sabes también cuál? Quisiera que nunca tuvieran remake La de Ahí salí Johnny Depp Viese un musical En Inglaterra Sweetney Tooth Sweetney Tooth El barbero demoníaco De la calle Fleet El barbero demoníaco Es una Bueno a mí me encanta esa peli Sí También es de Tim Burton ¿Verdad? Sí Y es que de hecho A eso iba Güey Hay cosas que Que tienen su magia Porque son únicas Y Beetlejuice era Único Bueno para muchos Creen que Era innecesaria la secuela Incluso No y más ¿Sabes por qué? Porque si tenía su continuación Ahí estaba la serie animada Que era buenísima La serie animada Era buenísima Y sigue a partir De lo que pasa En la película Y güey Está bien Yo la veía de morro Y me mamaba Esa pinche serie La de Beetlejuice Pero ¿Han visto Beetlejuice Últimamente? Ya ahorita de grandes Yo la vi Hace menos de seis meses Güey Sí, sí, sí ¿Y qué te parece? La vi hace bien poquito Fíjate güey Que cuando yo la veía de niño Güey Me gustaba mucho Se me hace divertida Y ahorita se me hizo Hasta pendeja güey Como Sosa güey No sé por qué güey O sea No se me hizo tan chida Como cuando la veía Obviamente esta escena güey Donde está bailándole Na 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 Eso está perrote güey Y todo Pero la ves y ya No le encuentras Tanto sentido a la historia Inclusive Como que dices Ah Está Esto es lo que me gustaba ver De morro güey La neta Pero O sea ¿Realmente saben De qué va Beetlejuice? Es un exorcista A la inversa A la inversa Exacto Es un exorcista De personas güey Sí Rápidamente lo voy a abordar Beetlejuice en realidad Se creó como una entidad Lovecraftiana güey Por eso se llama Beetlejuice Porque sabes que Esta Beetlejuice ¿Quién sabe cómo se llama? Esta estrella del cinturón Berylguiz Berylguiz Ajá Esta estrella Del cinturón de Orión Que es donde Lovecraft Decía que venían Las entidades Estas astrales Y Beetlejuice En su gestación En realidad Era un demonio güey Ajá Y en la historia original No era nada divertido De hecho Era como es en la película Pero al potenciado A la décima potencia Era un cerdazo Irreverente Era un cerdazo Ahora Como los demonios Como se dice Que son los demonios Oye Ray Yo había escuchado Una teoría güey De que Beetlejuice Pennywise Y varios personajes Bueno Escuché esos dos Y otro güey Pero no me acuerdo Cómo más Eran como De la misma Eran de lo mismo Pues Eran como Demonios Entidades astrales Entidades astrales Demoníacas Que adoptaban un cuerpo Para que puedan ser Entendidos Por los humanos Y que Bueno Beetlejuice Es este güey Y por ejemplo Pennywise Es el El Payaso güey Pero que hay varias Así entidades Y que Beetlejuice Es una de esas Güey O sea que Si está cabrón El güey En su gestación Eso era Beetlejuice En su gestación Eso era Pero ya cuando Lo toman Para hacer la película El Tim Burton Le baja dos rayitas Le mete la comedia Güey Y aún así La película Está muy gótica Güey Porque tenemos A Lydia Que está traumada Con estos De que Ay yo quisiera Estar ya Ajá De suscrita Y todo ese Pedo güey Y es una película Que te habla De De la aceptación Y todo güey Pero Pero Le meten Ahí jiribilla Del Del pedo Que estaba Viviendo la gente En esas épocas Güey Porque Hace cuenta Que como que Esta gente Que llega ahí Que son como Espiritistas New age Güey Los papás De Lydia Querían Querían gentrificar Querían gentrificar Ahí el pedo Güey Y por eso O sea Si lo tomas Desde un punto De vista Político Era como Una representación De la gente De los pueblos Luchando Para que no se adueñaran De sus espacios Está curioso El pedo Pero ya En la cuestión Ya más metafísica Está Cuando se quieren Salir de la casa Los papás Bueno no son los papás La pareja Y al final son Como los papás Espirituales De Lydia Ya ves que se quieren Salir y van A un terreno Como que es como La nada Güey Si Si Esa zona La zona muerta Ahí Salen los gusanotes Van a salir el gusanote Esa madre Es Saturno Güey Está basada En En el pedo mitológico Acá de De que Saturno Es el dios Del Del inframundo No Se le asocia Con Cronos Que es el dios Del tiempo Si Y el tiempo Es en realidad Lo que En ese punto No transcurre O sea Es como esta onda Metafísica de la nada Del limbo No o sea Le metió jiribilla Tim Burton Le metió Cagadita Pues como generalmente Lo hacen sus películas O sea Todas sus películas Están llenas De símbolos Están llenas De mitología No sé si ustedes sabían Güey Pero para esta película El único que no fue Convocado Del cast pasado Fue el que El actor que representa Al papá de Lydia ¿Verdad? Ray Al papá Al papá Papá de Lydia Al papá Humano de Lydia Güey No el fantasmal Pues Y fue porque Este actor ¿Te acuerdas Cómo se llama Ray? El actor No Pero si sé quién dices Tenía un pedido ahí De caldo de pollo Caldo de pollo El vato Consumía Ese vato Apareció en un chingo De películas De los noventas Güey Yo me acuerdo Que aparecían varias Pero el vato Dejó de aparecer Porque le encontraron Este Caldo de pollo O sea Fotografías y videos De personas Muy pequeñas ¿Verdad? Entonces el vato Fue funado Fue funado Y Tim Burton No lo quiso contratar A pesar de que Era un buen amigo De él No lo quiso contratar Para la película ¿Verdad? Qué bueno Qué bueno Se hizo justicia Se hizo justicia Espero que esté chida ¿Vuelve Alec Baldwin? No Ese güey no va a salir Se me hace que no Porque fue el que Hace poquito Hace poquito No está en la cárcel Pero sí No Es que lo que le pasó A ese güey está cabrón Está de la verga No Si te fijas Cómo todo se conecta Güey ¿Cómo? Todo se conecta Yo me estoy volviendo loco Güey Pero ahorita hablamos de eso ¿De cuál fumó? ¿De cuál fumó güey? Es que Alec Baldwin El que hacía el papa Qué bueno Este Tim Burton Era el chile Pero Ah bueno Ya para finalizar Sobre el background De Tim Burton Les comparto que Él basa mucho De la estética De sus películas En el expresionismo alemán También ¿Qué tiene de curioso? Que es como blanco y negro Si te fijas Juega mucho con el blanco Y el negro Blanco y negro Blanco y negro Siempre sus personajes La mayoría son blancos y negros Como Beetlejuice Como Jack Porque retoma un poquito De esta estética Del dadaísmo Y del expresionismo alemán Como eran en blanco y negro Esas películas Daban un miedo Muy diferente Y se transformó En la época moderna En el terror finijario Que yo soy fan Que son estos Videos bizarros Que a veces encuentras En el lado oscuro De YouTube Que están así Aquí pondrás uno Mi Rey Para que la gente lo vea Ahí les pongo uno El video del aro El video que te maldice Del aro Es el finijario Son como imágenes Inconexas En blanco y negro Que de repente Como que Te sacan de pedo Y están basadas En el dadaísmo Y el expresionismo alemán Por eso están en blanco y negro Y te dan un miedo Muy distinto Si Definitivamente Hay una película De esa que se llama Begoten Luego hablamos de esa Begoten Eso le pasa a uno Por quererse ver A Ray le pasó Lo que las cosas Que quieren ser woke Salen peor Salen peor Cuando quiere ser woke Oye pero Hablando de eso Te digo Como todo se conecta A Alex Baldwin Que le pasó Disparó un arma Que supone que era De utilería Ajá Y se sabe ¿Qué? Que hubo Una película Que está marcada Por el mismo suceso Sí La película Que está marcada Por ese mismo suceso Es la de El cuervo Y hablando de cosas Que deberían quedarse Así como están Y vamos a platicar Un poquito De este remake Que se hizo De esa película Del cuervo Que está ahorita Siendo taladrado Por todos lados Sonadísimo We Sonadísimo Neta Cuéntanos aquí En los comentarios Si ya lo vieron Sí Díganos aquí Si no Pues ahí va Un spoiler Muy grande Esta película Es una adaptación De la película Original Que yo desconocía Completamente Esto del cuervo Y yo desconocía Que a mi novia Le gustaba El cuervo La película original Pero La neta No tiene nada Que ver Con la película Pasada Es un libro ¿Verdad Ray? También Un cómic Es un cómic Y no tiene nada Que ver Con el cómic El cuervo Lo sitúan ahora Como en una época Más moderna ¿Verdad? Es la misma historia Según esto Pero wey Hay cosas Chidas de la película Los actores Están perros Wey El villano Es este wey ¿Cómo se llama? Este pinche actor Que siempre Lo hace de malo En todas las pinches Películas que sale El wey No tiene ninguna película De bueno El cuervo ¿El protagonista? No El villano El villano Ah ok El que es muy buen villano Déjate ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? El cuervo Reparto Bien viejazo 2024 Chabelo Danny Houston Wey Danny Houston A ver Yo lo quiero ver Danny Houston Ahí les va Ahí les va La compartida A ver A ver Presentar Compartir pantalla El cuero Ahí les va Es este wey Siempre lo hace de malo Wey Este vato En todas las películas Ese wey nunca ha sido bueno En ninguna puta película Wey Ese wey siempre es malo Tiene cara como de prefecto De la secundaria Si wey Es un desgraciado Es un desgraciado Que en X-Men Origins El vato es el vato este Que está experimentando Con Wolverine Tremont Bueno Total Striker Striker Wey Se supone que la película El cuervo O sea Se supone que el cuervo Wey Quiere vengar La muerte De su amada ¿Verdad? O sea En eso se basa Es la ideología De El mindset Pues Como dice Carlos Del cuervo Wey La actuación está muy bien A veces está muy Telenovelera Como si estuvieras viendo A veces un capítulo De La Rosa de Guadalupe Como que De más de actuado Mi hijo es negro Mi hijo es negro El rey El rey El rey entre puros blancos Que asco A los negros Si wey Malditos negros Me dan asco Y todos Ray Tú eres negro Ya Pobrecito No va a dormir Ahorita le hago Su crucita Con saliva Entonces Esta película Wey Al final Saca Wey De que el malo Wey El vato Que Por el cual Falleció Esta morra Wey Tiene también Poderes Wey Y tiene Poderes Es como un tipo De demonio Wey Poderes feministas Yo creo que ahí se va todo a la mierda Wey Yo creo que el cuervo ahí se va a la mierda Wey Porque Ya le estás poniendo Algo que no tiene nada que ver Y algo que en realidad hace que la historia se vuelva ya una historia Pendeja de fantasía Y sin sentido Porque Pues ya El malo ya es un Ya en realidad es muy malo O sea El vato es un demonio Wey Y eso es una mamada Wey La neta Pues Pues realmente La Premisa Es totalmente fantasía ¿Verdad? O sea Claro Claro Porque Pero Wey Pues como siempre les traigo background Para que Si van a ver una película del cuervo Que sea la primera Les traigo background Esa película El que hizo el cómic original Wey Lo escribió como una forma de desahogarse Porque A él A su prometida Se la desuscribieron Wey En un accidente De tránsito Un vato Alcoholizado Wey Un ¿Un qué? ¿Para qué no? Si toman no manejen Porque si no se le debe decir No Chingada madre No puede Toma Veo siluetas De la noche Sí Sigue Ray Por favor Están mareados No Entonces Él hizo ese cómic Wey Donde Un Un vengador Los desuscribían A los dos Unos Pandilleros ¿Verdad? Ajá Entonces Al esposo Y a esposa Novio y novia Antes de casarse Y Es tanto el dolor Y la tristeza Que siente el novio Que regresa de la muerte A vengarse De esos pandilleros Y es una historia De redención Resilencia Amor Sobre todo amor 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 Y está basada En un dolor real De su escritor ¿No? Entonces Eso es lo que Le pelean mucho A la nueva Que Se pierde mucho Ese Pues Esa magia ¿No? Ese La esencia Exacto Sí, claro Y también Wey Otro pedo De la original Es que dicen Que está maldita ¿Por qué? Es que A ti te gusta mucho Todo ese rollo De las películas malditas Porque estuvo marcada Por la desgracia Desde que la Empezaron a hacer Wey Ah, la verga ¿Hubo de suscripciones? Aparte de la de Brandon Lee Hubo muchos accidentes Wey Se electrocutó Un cabrón Que operaba grúas Un vato Un Trabajador enojado De efectos especiales Se estampó Contra el taller Wey Les estuvieron metiendo Un chorro de cizaña Wey Un stuntman También salió lesionado Gravemente Wey O sea, estaba Y a Brandon No, nada más Le pasó eso Wey De hecho Cada Escena de acción Que tenía Le pasaba algo O sea, como que Todo le decía Que wey Vete de aquí Porque algo te va a pasar Wey Y si le pasó algo Pues se convirtió en leyenda Wey Pero A qué costo ¿Verdad? Claro Pero lo curioso Lo más curioso De todo esto Es que dicen Que está la famosa Maldición de la familia De Bruce Lee Wey De que De hecho Bruce Lee Tiene una película Que se llama El juego de la muerte Donde a su personaje Lo Su personaje Esa película Se trata de Cómo estaban Haciendo películas Con él O sea, es una Metapelícula Wey Y en una escena Un mafioso Le dispara Donde deberían De dispararle Con una bala Con una pistola De utilería A Bruce Lee Años después A su hijo Si le pasó eso Wey No mames Entonces dicen Que es la maldición De las triadas chinas Algo así Es como una mafia Mística de China Wey Y que cada Tres generaciones Les va a caer En la verga O qué No, no, no Así se llamaba La mafia La triada Wey Dice que Ya anda pedo Dice que es porque Bruce Lee Revelaba Muchísimos secretos Del Tao Y de cosas Que no debería En sus En sus enseñanzas Y libros Y películas Que hacía En Occidente Wey Y por eso Le cayó La voladora Ahora sí Que literal La patada La voladora Oigan No sabía Pero va a salir Una película De Nosferatu En diciembre Ah Se ve cabrón El trail Ya la vi Con el mismo Actor Que hace El Cuervo Wey Este Con Bill Skarsgård Se ve Perra Esa película Se ve perra Pero esa Tiene más sentido Un remake No Si Porque ya Nosferatu La primera película Estamos hablando Que es como De los años Treintas Cuarentas Y eso es Presionismo alemán Y es Ajá Si no Si tiene Esa Si ojalá Y ojalá Este buena Porque la historia De Nosferatu Esta perra Te acuerdas En un episodio Esponja sale Nosferatu Buenísimo Nosferatu Hay que hacer Que apaga las luces Perrísimo El dicho Nosferatu Oigan Hablando de Algo que si traía Yo de que vi Últimamente en el cine No salió De que en el último Dos semanas Pero si en el último Mes Mes y medio No vieron La película De Maxine Que sale Mia God No La había anunciada Nada más Güey No Tú no la has visto Manu Maxine Maxine Con triple X Bienvenidos Al spoiler No Es buenísima El chiste aquí Es que es una trilogía De películas Empezaron a salir Desde 2022 Se llama X la primera Y luego Pearl Y luego Maxine Pero esta Mia God Hace al personaje Principal en las tres Pero el chiste Es que está perrotas Porque son películas De crimen y misterio Y la última Todavía le mete Algo como de terror Ahí psicológico Donde todas las películas Están O sea No tiene nada que ver Una con la otra Pero tiene detallitos Que las hace Estar relacionadas Todas se lucían En el mismo universo En diferentes tiempos Los personajes No tienen nada que ver Uno con el otro Pero como que Si ves una Identificas detallitos De la otra En la siguiente Y así Están bien perras Esas películas Y esta última De Maxine Se trata de Una actriz Pornográfica Que Empieza a armarla Ya como actriz De cine regular En Hollywood En los 70's Casi 80's En los 80's Creo Y se topa Con un asesino Serial Que empieza A matar A mujeres Ahí en la Actrices jóvenes Ahí en Los Ángeles Y de eso se trata La movie De resolver este misterio Pero está muy chida Esa película Si están buenas Y ya viste las tres Ya vi las tres Ya vi las tres Están perras Pearl también Está bien Y lo que pasa En Pearl Tiene repercusiones En Maxine Y así viceversa Sabes como son películas Que están conectadas Están bien Si no las han visto Raza Vean las dos primeras Que son X y Pearl Y luego ya salió Maxine Que ya no tarda En entrar a Max Yo creo que la va a subir A Max Pero están bien Perras Esas pinches movies Están chingonas No quiero arruinarles Ahí si no los voy a Spoilear No les quiero arruinar El giro de tuerca Que tiene esa movie Porque está bien perrototote El final Tiene uno de esos Giros de tuerca Que te dejan torcido En el cine Ah está en el cine Ok Ya no está Ya la quitaron Porque si te digo Que fue hace Pues como un mes Hace como un mes No Maxine 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 tiene como Un mes y medio Que salió en el cine Más o menos Y está muy chida Esa de Maxine ¿Y crees que haya una más? Se supone que va a haber Una cuarta película Que va a cerrar La serie de películas Estas de De esta trilogía De Bueno No trilogías Pues es Esta saga Pues de películas Con Mia God Va a haber una cuarta película Que va a cerrar Ahí todo el pedo Pero están muy chidas Por si no las han visto Vean las bandas Ah me las voy a chutar Esta semana A ver que tal están Sí están chingonas Oigan volviendo a Me quedé con la duda ¿De qué va a tratar Toy Story 5? ¿Ya salió algún trailer? ¿Algo? Los juguetes ya no van a ser Juguetes para niños ¿Será que hay juguetes? Tenía que hacer Ese pinche broma estúpida Oye no Ya dijeron ¿De qué va a ser? Ya dijeron Va a ser este Supuestamente los juguetes Peleando contra la tecnología Porque los niños Ya no juegan con juguetes Si ya no juegan con juguetes Ya se la viven en el celular Entonces pues no No es una Oye wey Pero si es cierto ¿Ah? Si es cierto No pues si wey Pero pues no mames Yo espero más Yo espero más La de Los Increíbles Wey Siento que se va a estar Bien perra Wey Los Increíbles 3 Seguramente si ¿La 2 si te gustó? Si me mamó Me mamó Se me hizo perrísima La neta Con el wey Que vomita Eso está perra No si está chido Si está chido A mi le faltó tantito Para mi En la historia Pero si está muy buena También Si está O sea No está mal No está mal Dice el rey Faltó que saliera más El frosono Que no saliera tanto Más bien Que no saliera tanto El frosono El pinche frosono Así hubiera estado perfecto Ese hijo de su tal por cual Del frosono Ese hijo de la tiznada Ese hijo de la tiznada Entonces Mal viajados Tienen de tarea ver Maxine Ver Beetlejuice Tienen que ver X Pearl Y Maxine Esa es la trilogía Tienen que ver Beetlejuice Beetlejuice 2 ¿Qué más les dejamos? La trilogía de Toy Story Este El Señor de los Anillos Las Anillos de Poder Véanse El Cuervo Original El Cuervo Original El Cuervo Original Que está perrísima Vean Las películas Si no han visto Y les faltan de ver Películas de Tim Burton Ya dijimos algunas aquí Véanse Edward Manos de Tijera Nosferatu Nosferatu La viejita Porque va a salir la nueva Este Véanse Les digo El trabajo de Tim Burton Es buenísimo Y pues Ese es el recap del episodio Estuvo Estuvo suave Estuvo chido Y Y sean tolerantes No como el Rey Sean más tolerantes No como este racista Este racista El racista El racista La racista Nos está pidiendo A gritos Que hablemos de A24 Que les parece El siguiente Hablamos de A24 Inclusive La película Que les había comentado En el podcast Que va a salir La próxima semana Gente De este wey Que tiene una La neurofibromatosis Ah Ese es de A24 Wey Y sabemos Que cuando A24 Hace algo Lo hace bien Wey La neta Hasta ahorita Han dado muy buenas Muy buenas Muy buenas Muy buenas Ahora grabamos Pura mierdota Superfunable Wey Wey Si Es un día de grabar mierda Ahí te vas a tener que poner El pi 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 Ya saben gente Si quieren Escuchar los episodios Sin censura Sin comerciales Únanse a miembros Del canal Sale ahí Nos vamos a estar subiendo Oigan banda Pues Muchas gracias Siempre Ya no me invitan Estos perros Ah Nunca puedes Mujer No Batallo mucho Trabajo mucho Para sacarlos De chambear a todos Pero pues no No Y luego todo el billete Se van a sacar carros Del corralón Si Ay amigo Hasta acá bro Voy a Voy a dejar aquí Un link Para que me Un go found Porque me Quitaron mi carro Estos días Y pagué una multata Bien cara Malditos polis Estaba yo Estaba yo en un retén Banda Salvando a una prima Y de repente Llega un carrillo Y me gritan de lejos ¿Qué pasó amigo? No 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 Una mujer Mujer Y saliendo del carro Pues ya me chingaron Güey La ile Llegando al retén Bueno fuera Y hubiera Me hubiera puesto Una pinche pedata Para que hubiera valido La pena la multa Porque carísima Güey Trabajé esta tarde Me cené una hamburguesa Y dos chaves Y me quitaron el carro Oye pero Las pinches chaves Más caras de mi vida Sí sí No se suponía que Ya no te iban a quitar el carro Sino que le iban a hablar A alguien A un familiar tuyo Para que fuera y te recogiera Era durante la feria nomás No eso era durante la feria La neta Aquí en Durango Los tránsitos Y este pedo Es una cosa bien O sea subí una historia No platicando ni nada Nomás así como que Riendome de mis tragedias Y varios amigos de Durango Me pusieron Que ya no viven aquí De que güey ¿Qué pedo con los tránsitos allá? O sea mi mamá La han parado por pasarse altos Que no se ha pasado O sea De que te chingan Te chingan ¿Sabes cómo? Y la neta Les voy a ser muy honesta Me hicieron la multa Porque yo no sé dar mordidas O sea nunca Nunca en mi vida Me había parado un retén De alcohol De ningún tipo Y no supe Cómo ofrecerle el dinero Por así decirlo Pero la neta Todos los que pararon Se fueron Menos yo Y pues Señor Aceptaría una suerte De gratificación A cambio de que Pueda yo retirarme De lugar impune Me falta barrio Me falta muchísimo barrio Y ahora ya me faltan Cinco mil pesos Ah pues que la Ily también Le sacó una moneda De cinco pesos Le dijo Tengas yo Le dije Vengo de chambear Hagan paro Y dije Gente enrada Va a entender a gente enrada Que chingadas Acá No pero Lo que sí es que También esos güeyes Tienen como que Bueno es lo que yo sé Que les dicen Oigan güeyes Mínimo uno No mamen Despístenla Y tal vez te tocó A ti ser aquel Sí porque Si neta fueron dos chaves O sea Éramos tres Y era un six Nos tocó de dos Lo bueno es que no eran Policías negros Pudo ser peor Dice Ray Pudo haber sido peor Pudo haber sido peor Y le pudieron haber sido negros No me digan Tengo mucho pinche coraje Es puro que te reo Para que no vayan aquí A intenciarse De que estos racistas Y la chingada Nosotros amamos A nuestros hermanos Afroamericanos A los únicos que odiamos Son a los policías Exacto Porque también Debe de haber gente Policía Honrada Honrada Háganle paro A la bandita Cuando Si toman No manejan Es que miren Yo entiendo O sea por ejemplo Yo veo muchos videos De ¿Estoy hablando de más? ¿O ya paramos? No De policías En Estados Unidos Por ejemplo De que los paran Y como que Si platican De que ¿Cuántos tomaste? No pues dos Pues vete a tu casa O sea si te vuelvo a ver O marcan tus placas Ya valiste Pero platican contigo ¿Sabes? O sea de que Ah puedes No puedes Acá es Chingarte por chingarte O sea no hay manera De que oiga pues La verdad es que No vengo mal O sea me sonó una Andaba toda pintada Porque estaba pintando Me quedé a pintar una pared Y andaba toda feal Y digo ¿Cree que salí? O sea Y aparte Ay Estaba estacionada a un lado O sea no avancé Ni cien metros Y me tiraron el carro Uy que la verga Terrible Si hubieran dado super peda Si diría Pues la neta Consecuencia O sea me valió madre Y agarré el carro Pero pues la verdad no Ahorita que fui por el carro A recogerlo Que por eso no llegué a grabar capítulo Llegó una chava así De que lentes negros Y tomándose un suorito Y digo Wey al menos que le quitaran el carro Pues valió la pedada Pero yo la neta Iba saliendo de trabajar Muy tarde Que la verga Si eres la cuota Fui la cuota Bueno pues bajamos Manten su cuota Muchas gracias Mis spoileados Por estar aquí Una vez más Otro capítulo Apoyen a Ileana Síganla Apoyen a Ileana Sigan clamando por ella En los comentarios Para que venga más seguido Ella si no la pide No viene Necesita amor Ustedes Para que pueda venir Entonces síganla pidiendo Ella aquí estará Con nuevos outfits Cada vez más reveladores Hoy viene Hoy vino muy cubierto Para la próxima Ya saben No sé que es peor El machismo aquí O el racismo de Rari Me largo No, no, no Pero muchas gracias Por el honor de su atención Mis spoileados No olviden ver El live Ricard semanal No olviden ver El episodio del podcast No olviden ver Este episodio de spoileados Y el anterior que va a salir No olviden ver Encriptados Donde Rai se suelta Se suelta el chongo Y habla Pura mierda buena Y acompáñanos En este subespacio Mal viajados Los queremos un chingo Amigos, amigas Nos vemos En el siguiente Spoileados Se gana Rai Para más racismo No se gana Rai No se gana Rai No se gana Rai